La situación se origina por los aumentos de contagios al coronavirus, donde Santiago registra en el último boletín del Ministerio de Salud Pública 5.105 personas que han dado positivo y 136 fallecidos. Desesperado por encontrar pruebas PCR, ciudadanos llegan a los centros de salud en busca de ser atendidos. Como que estábamos, teníamos una fila bien organizada, entonces los guayas vinieron y dijeron vengan pónganse aquí, entonces dañaron la fila, todo el mundo se metió delante. Todo el mundo corrió, ahora estamos amontonados aquí que no saben cuál es el delante, cuál es el primero y cuál es el lucha. La imprudencia de nosotros los dominicanos, estábamos todos en orden, todos en orden, y de repente vino una avalancha y se metieron delante, entonces el que llegó primero de madrugada, no va a soportar que los que llegaron últimos entren primero. Sobre el particular, el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería calificó de dramática la situación que se registra en Santiago. Pero miren esta muestra, donde se ha anunciado realizar pruebas para la población buscando frenar esta pandemia. ¿Qué va a salir de aquí? El aumento de casos positivos. ¿Dónde está la organización? Con relación a esta situación, la población espera que se amplíe lo que son los operativos, tanto de pruebas rápidas como de PCR en todas las zonas de Santiago. En Santiago, Luis Manuel Valls, Noticias S&M.